Para la hidratación utilizamos concentraciones de 100, 95 y 70% restructivamente y agua desfilada. En la adquisición utilizamos tres tipos diferentes que fueron la de matricilina de acina de aquí, Parkinson y azotepin prometido. Para el montaje se utilizó citosil y cubre objetos. Y finalmente se llevó a cabo la observación de las laminillas en un puesto. Los resultados que les vamos a presentar van a ser un sistema respiratorio, desperdador, digestivo, reproductor, teoria. Los resultados son las líneas, conductos, algunas líneas ateres. Hablando específicamente de la primera laminilla que les vamos a presentar, es una técnica de azules micromitilo aparente aquí, en la cual podemos apreciar glándulas aquinas, las cuales son caracterizadas por agrupaciones celulares con útiles vasófilos a la orilla, lo se puede apreciar en mi imagen. Más adelante les hablaremos una discusión acerca de estas glándulas aquinas. En esta laminilla, en esta laminilla, se lleva a una serie, en la cual tiene dos colores alrededor, con una brinda, todo el resto de los conductivos lácteos. En el sistema citólogo, hablamos con ánulas renales. Esta es una riñón, el cual es venido al sistema digestivo, más específicamente al conductivo de la laminilla. Así se observan las personas de la laminilla, las cuales son líneas geosimáticas. De hecho, esto es una gran llamada complicadora y por ahí. En esta parte, es un problema de luteria, porque aquí pasa lo que es la hemolipa, que es la laminilla de las aguas de los quebrados. Todo debe proteger el conductivo de la zona. Hablando específicamente del sistema digestivo, no sé si lo van a encontrar ni la glándula digestiva, se encontró el chino intestinal, el cual está denominado por plieges de células cúbicas. Plieges de células cúbicas, las cuales no pueden entrar en los sitios. Estas plieges de células cúbicas están rodeadas por tejidos constructivos lácteos, y es lo que físicamente en el organismo va a eliminar varia concentración de tejidos colácteos. En cuanto al sistema reproductor, se encontró el oviducto distal, el cual fue encargado de transportar los granitos, una vez que se le entró todas. De igual manera, se encontró una línea, dos líneas, a lo largo del cuerpo de Alicia Domedea de Gonad. En esta imagen se aparecía el oviducto distal, formado por epitelio cilíndrico simple, rodeado de una caja y un conjuntivo del suelo. En esta imagen se muestra el canal gonadico conglomerado. Cada tubo seminífero cuenta con una forma semi ovalada o circular en algunos casos. En esta imagen se encuentra un tubo seminífero a 40X, lo cual, dentro de éste se observan los diametos masculinos, se observan las cabezas y materiales de los espermas maduros, lo cual indica que el organismo estaba listo para la reproducción. Este folículo tiene un recubrimiento de endotelio por fuera o un músculo liso, que ayuda a la contracción del tubo seminífero para la resolución de los diametos. Igualmente rodea un tejido conjuntivo máximo. En cuanto al segmento encontramos el manto epitelio cilíndrico simple, el cual debajo de él se encontraba el tejido conjuntivo lacto. Sin embargo, también encontramos una sección donde había epitelio cilíndrico simple, y éste se fue estratificando progresivamente. Además, encontramos diferentes capas de las cuales tiene tejido conjuntivo lacto, una capa muscular y tejido conjuntivo lacto. En esta imagen observamos el epitelio conjuntivo simple, se basó en la lumina basada que encontramos tejido conjuntivo lacto, esta es una tensión hematocilínea osina de aquí, la 40X. En esta imagen les mostramos como se fue aplicando el epitelio cilíndrico simple, a donde el epitelio cilíndrico es aplicado, nos da una tensión hematocilínea osina de aquí, igual a 40X. Aquí les muestro la diferencia de capas que tiene todo el manto, empezamos con la capa del tejido conjuntivo lacto, una capa del tejido conjuntivo lento, capa del músculo estriado, otra de tejido conjuntivo lacto y que tiene el primer submenso, que no se segura. Para empezar, la desatación y disección son una cosa en la estrategia, que debe ser muy importante. Específicamente hablamos del modisco, ya que para ello se deben de necesitar al menos un tiempo aproximadamente 24 horas. Nosotros lo realizamos en dos horas, en la cual los organismos al empezar a hacer los cortes no estaban relajados, se contrajeron, no permitiendo profundidad o uniformes, o no presentando los cortes uniformes. Y bueno, la tensión más común de utilizar en la histología es hematocilínea osina, en sus diversas representaciones de acertar y cocinar. La hematocilínea osina en los invertebrados, adquiere los colores característicos, los rojas de citoplasma y los morados para los ocultos masófilos. Sin embargo, Banquizo, al ser una técnica trictónica, no presenta las coloraciones físicas para los vertebrados, que son las negras y rojas, y nosotros nos dio coloraciones de contrastes de verdes y azules, lo cual es principalmente por la fisiología del oculto branquio. Y por último, azul del picrometilo, con problemas de la célula, que eran un azul muy tenue, exacto y transparente, por lo cual solo se presentó la imagen del intestino asido con esta técnica. Acerca del sistema circulatorio, como se pudo apreciar, son organismos altamente desigualizados, en la cual le hacen presentar un corazón. Las glándulas sanguíneas cumplen esa función de transportar y hacer fluir el flujo sanguíneo alrededor de todo el organismo. En estudios anteriores, se encontraron estas glándulas sanguíneas con una técnica de azules con urina, con manipulaciones celulares, con núcleo de vasóricos, como se lo mostramos en la primera imagen. En el sistema circulatorio, en el sistema circulatorio, en diferentes autores, mencionan que el endoterio, en las glándulas, por picadoras, tiene cilios o microbiocidades. Esto puede variar dentro de cada familia, con un tipo de estrés, en un género. En nuestro caso, encontrar un cilio es común encontrar microbiocidades, y progresiones, otras cosas. Ahora, el sistema digestivo, como ya se había dicho, no se encontró en la vándula de la glándula digestiva. El intestino llegó varios estudios que encontramos, donde viene como células ciliadas, con cilios, células cilíndricas, con cilios. En este caso, encontramos células cúbicas, las cuales pueden ser poliomórticas, como lo descubrieron Walker y William en el 2000, y el ciego, se considera un estado derivado, por lo cual es de corto tamaño, y ayuda en el supo de alimentos, de tipo de estómago en el estómago. En cuanto al sistema reproductor, se encontró un estudio previo, demostrado que el oviducto, que está al de Eucosacistobranquio, presenta un epitelio cúbico simple, lo cual difiere de lo encontrado, en nuestro organismo estudiado, ya que este presentó un epitelio cúbico simple. La gónada, de estos grupos se conoce, que cuenta con enumeraciones, que las llaman perlas, pero igual de manera lo encontramos así, conglomerado, a lo largo de todo el cuerpo, de diferentes tamaños. Otros autores, identificaron que las gónadas femeninas y masculinas, se encuentran dentro de los grupos seminíferos, lo cual en nuestro estudio, encontramos que no fácil, ya que solo se encontraron gametos masculinos. Los tubos seminíferos, o folículos, va dependiendo del autor, nosotros los consideramos como tubos seminíferos, imprimidas, que solo encontramos gametos masculinos. En cuanto a este momento, el marco de los nodibranquetes, es una extensión, que cubre cerca del 20% de todo su cuerpo. Esta constituido por una capa de epitelio, que es el sustentivo, músculos también, los cuales le brindan la movilidad a este organismo. Se distinguen las estructuras, ya que presentan las capas simétricas, en ambas direcciones, como les mostré en la imagen pasada, de sus diferentes capas. También, esto, tener músculos, en la parte central, les brinda movilidad a este organismo. Como conclusión científica, de las historias tecnológicas, es que les se lo medía. Así como, en la perspectiva, cabe recalcar, que el estudio de este género, y esta especie, desde que esto se le ha sobrevió completamente, porque, en forma de que la información, es básica. Bibliografía, y esto. Gracias.